Amor sea Cindy que es la más cabecita de toda nuestra exhibición él se llama Silver ¿Quieren verlo? ¿Sí? Pues fíjense muy bien, aquí lo tienen Silver para todos ustedes Esa gran maravilla Despide por supuesto, lo hace con sus alegrados Y yo les voy a pedir el último aplauso para los entrenadores y cuidadores de esta gran familia del cine es un aplauso para Víctor para Sergi para Alan para Salvador y el mayor aplauso va para Jordi Marino con Cecilia y para Silvia Bien, pues ahora sí, señoras y señores agradecemos toda su colaboración muchísimas gracias y hasta la vista ladies and gentlemen las dos